Tanto quererte para que para perder presión me das la despedida Dejando atrás tantos sueños, tantos días Yo insisto que debes llegar a la deriva Si yo para ti no te encontré Tanto quererte para que para perder presión me das la despedida Dejando atrás tantos sueños, tantos días Yo insisto que debes llegar a la deriva Si yo para ti no te encontré Los sueños tan bonitos de cuando fui feliz Se fueron descolentos Haciendo todos los días terribles Se me olvidó como le dejaron libre Los sueños tan bonitos de cuando fui feliz Se fueron descolentos Haciendo todos los días terribles Yo no vi que pronto De dejar el libre Que viene el amor Un acaso para el amor Y para el despecho Y para todos los días que viene el amor Cada uno que te haces Pese a peor Lo que te haces Por romperte con el fin Y de repente te descartarás tu vida Pero vuelva, no creo, porque jamás me he oído Decidiendo en pensar todo está decidido Que te alejabas de mí con otro amor Tanto romántico perdí Y de repente te descartarás tu vida Pero vuelva, no creo, porque jamás me he oído Decidiendo en pensar todo está decidido Que te alejabas de mí con otro amor Y de repente te descartarás tu vida Que te alejabas de mí con otro amor Y de repente te descartarás tu vida 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 Y de repente te descartarás tu vida